Aquí mis manos tengo el Foco X6 Pro y hoy vamos a aprender algunos trucos, hacks o funciones que estoy seguro que te van a ayudar a sacar el máximo provecho de tu teléfono de honor. Así que si, ya te lo compraste y quieres descubrir más opciones o funciones en tu teléfono, pues no te voy a esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como pueden ver aquí estoy con el Foco X6 Pro 5G. Y vamos a empezar a hacer algunos tips, algunos truquitos, algunas funciones que debes de conocer o activar en tu teléfono de poco. Y lo primero que vamos a hacer es borrar el nombre de los íconos, ya que quitando esta función siento que me da un aspecto más estético al dispositivo. Y para quitar el nombre de los íconos es bastante sencillo, solamente tenemos que hacer un pellizco en la pantalla. Vamos aquí a la tuerquita de la parte inferior derecha y vamos a darle en la opción donde dice no mostrar texto. Ingresamos aquí y le vamos a poner la opción que dice en cualquier lugar. De esa manera los íconos como puedes ver ya aparecen de una manera distinta. Y ahí ustedes lo pueden notar, siento que se ve un poco mejor. Y de todas maneras incluso podemos añadirle algo más. Y este va con el segundo truco de poder cambiar el tamaño de los íconos. Y es que en HyperOS Xiaomi ha modificado la opción donde encontramos el tamaño de los íconos. Y es que ahora tenemos que irnos a las configuraciones. Y vamos a ir a la opción donde dice fondo de pantalla y personalización. Esta opción de por aquí. Ingresamos y ahora vamos a buscar y encontrar la opción de íconos en este apartado. Y aquí nosotros podemos modificar el tamaño de los íconos. Por lo general yo lo dejo al máximo, pero ahí ustedes lo pueden modificar al tamaño que ustedes deseen. En el caso mío lo dejaré todavía en máximo. Y ahí ustedes pueden escoger el que mejor a ustedes les convenga o les guste. Ahí dejo el mío. Y ahora vamos con el siguiente truco y es esconder esta opción del Google Discovery. Y es que cuando estamos paseándonos entre aplicaciones, resultamos en una página donde a muchos de ustedes yo sé que no les gusta. Y cómo quitar esta página de aquí es bastante sencillo. Chicos, solamente tenemos que irnos aquí a las configuraciones y vamos a ir a donde dice pantalla de inicio. Así que vamos a buscar la opción que dice pantalla de inicio. Y por aquí nos va a aparecer la pantalla menos uno como ustedes lo pueden ver. Y es que no es la pantalla uno, sino que es la pantalla menos uno. Y por lo general está en el Google Discovery. A algunos les gusta dejarlo por aquí en la bóveda de aplicaciones. Y cuando deslizan les aparece toda esta bóveda de aplicaciones como ustedes pueden ver. Y les gusta, está bien. Pero a muchos de nosotros nos gusta dejarlo aquí donde dice ninguno. Ahí ustedes pueden ver. Sigo en pantalla de inicio, pantalla menos uno y lo dejaré en ninguno. De esa manera cuando yo deslizo, se van a dar cuenta que ya no tengo ese molestoso Google Discovery en mi pantalla principal. Otra de las cosas que ayuda a ver al dispositivo un poco más fluido. Es modificando esta opción sin necesidad de hacer mucho en el dispositivo. Y es que vamos nuevamente a donde dice pantalla de inicio. Está por aquí. Y como te puedes dar cuenta, debajo de pantalla menos uno nos aparece esta opción que dice balanceado. Pero yo lo puedo modificar y ponerlo en rápida. De esa manera las animaciones de mi teléfono van muchísimo más rápido. Ahí tú lo puedes notar. Y realmente parece ahora un teléfono gamer. Ahí tú lo puedes ver. Wow, va demasiado rápido. Va a tener esa sensación, ese feeling de que tu teléfono va mucho más rápido de lo que ya es. Así que esa opción no olvides de activarlo en tu POCO X6 Pro. Una de las cosas que también activo o mejor dicho en este caso desactivo en los teléfonos de Xiaomi. O en este caso de POCO es ir aquí a las configuraciones. Y vamos a buscar en la opción de redes inalámbricas que es este espacio de por aquí. Y vamos a ir a la opción donde dice más conexiones de conectividad. Y aquí vamos a desactivar dos funciones dentro de impresión. Así que vamos a ingresar a impresión. Y aquí como puedes ver la primera opción que dice servicios de impresión del sistema está activo. Y en este caso yo lo voy a desactivar. Y la otra opción es donde dice mi home. Lo vas a desactivar siempre y cuando no tengas artefactos inteligentes en casa. Si es que tienes alguna bocina inteligente u otro gadget de Google o de Xiaomi déjalo activo. Pero en lo personal lo voy a dejar desactivo para que no esté buscando y consumiendo más batería. Así que estos dos hacks, estos dos trucos te pueden ayudar a consumir menos batería en tu dispositivo de Xiaomi. Muy bien. Ahora vamos con la animación de la pantalla de bloqueo. Y es que cuando yo desactivo me aparece un efecto alrededor del dedo cuando desbloqueo mi teléfono. Ahí te vas a dar cuenta. Ese color azul puedes modificarlo con algunas otras animaciones. Para eso vas a tener que ir aquí a las configuraciones. Y espérate que para el último he dejado lo mejor. Vamos a ir a donde dice contraseña y seguridad. Por aquí está huellas digitales, datos faciales y bloqueo de pantalla. Así es como se llama. Ahora ingresamos por aquí y vamos al lector de huella digital. Y aquí nos lo pide nuestra contraseña. Y una vez que ingresamos nos va a aparecer todo eso. Las huellas que tenemos nosotros agregado, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir a la opción donde dice animación de huella digital. Esta de por aquí. Y nosotros vamos a ingresar por aquí y vamos a poder escoger cualquiera de estas animaciones. Ahí ustedes pueden ver. En el caso mío voy a escoger esta la segunda, la que dice estrellas. Y lo voy a dejar aquí, ok. Ahora sí voy a salir, 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 salir. Y cuando yo desbloquee te vas a dar cuenta que la animación ha cambiado. Quizás con un fondo de pantalla de bloqueo de un color distinto se note aún más. Pero ahí tú lo puedes ver. Así es como funciona. Y ahora vamos con algunas opciones o trucos de inteligencia artificial. Y es que vamos a buscar algunas fotografías donde podamos utilizarlo de manera correcta. Quizás esta foto de por aquí. Y cuando tenemos una foto con cielo nosotros podemos modificar un poco el cielo. Aquí en el editor donde está el lapicito en la parte inferior. Y podemos buscar donde dice crear la opción de cielo. Ahí ustedes pueden ver. Y podemos modificar por cielos de tarde, de noche, dinámico o día soleado. Por ejemplo aquí no ves ninguna nube en esta foto. La verdadera es que no tiene ninguna nube. Y si le ponemos unas nubecitas por aquí. Vas a darte cuenta que ha agregado nubes y que parecen 100% reales. E incluso la tonalidad de la fotografía cambia un poco. Si ponemos un día más nublado. Tú vas a darte cuenta que las nubes parecen 100% reales. El cielo ha sido modificado con total naturalidad. E incluso cuando lo ponemos por ejemplo en la tarde. Te vas a dar cuenta que modifica el color, el tono de la fotografía. En cualquiera de estos filtros que tú le añadas. Por ejemplo aquí lo ponemos noche. Vamos a poner la luna. Y te das cuenta que la imagen también cambió de color. Wow se ve bastante bonita con esta foto. E incluso el contraste de la luna detrás del árbol hace que sí haya una sombra. Wow se ve bastante bonito. Ahí tienes. Tú puedes modificar esto. E incluso también tiene algunas opciones dinámicas como dice por acá. Que te permite añadir estrellas fugaces. Te permite añadir sonido, etc. En el caso mío lo voy a dejar por aquí. Esta de por acá. Y le doy tap en aceptar. Y eso sería todo. Guardar. Y listo. Así es como queda tu imagen. E incluso chicos tenemos otra opción bastante interesante. Por aquí voy a buscar una fotografía que me ayude a la edición. Y es que vamos a quitar también personas de una imagen donde no queremos que haya. Y quizás esta imagen esté un poco más fácil para la inteligencia artificial. Y es que solamente tenemos que irnos aquí a la opción donde dice crear o donde está el lapicito. Vamos nuevamente a la opción donde dice crear. Pero esta vez no vamos a escoger cielo sino la opción donde dice borrar. Ingresamos aquí a borrar. Y vamos a escoger la opción de borrar personas. Esta de por aquí. Y quizás tú hayas dicho el que está más fácil de borrar es este de por aquí. Pero el que vamos a escoger es este señor de por acá. El que está de rojo. Y una vez que ya escogemos personas la inteligencia artificial detecta automáticamente a todas las personas. Y eso significa que este señor también ha sido detectado. Solamente hacemos tap sobre él y en la X lo vamos a borrar. Como te das cuenta no parece que haya sido borrado por inteligencia artificial. Y lo más importante es que esto se hace en el dispositivo. No es que tienes que esperar a que suba la imagen. Lo corrija en la nube y luego descargue la imagen. No. Esto lo haces en el dispositivo incluso sin tener internet. No es como en los dispositivos de la galaxia que tienes que esperar 15 o 30 segundos. Aquí es en el acto. Y en el dispositivo. Listo. Le doy tap en guardar. Y nadie se da cuenta que aquí hubo un señor. Solamente le daría en guardar y listo. Estos son algunos tips y trucos que debes de utilizar en tu teléfono de Poco. Si tienes algunos más déjamelo por aquí en los comentarios. Y cuál de todas las funciones te gustó más. Te lo digo en los comentarios. Y si tienes algún truco o función o hack que me faltó mencionar en este video. Déjalo en los comentarios para que juntos aprendamos a sacar el máximo provecho a nuestro Poco X6 Pro. Y conmigo será hasta la próxima. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.